Buenos días chicos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a trabajar con los materiales que hemos estado viniendo, haciendo, por favor, para hacer la primera grabación, sáqueme los materiales, ponga donde que, donde que se pueda ver. Eso, muy bien, señorita Rocha, muy bien, eso, muy bien, sí, exacto, muy bien. Me siguen presentando los materiales, muy bien, listo, muy bien, perfecto chicos, perfecto. Entonces, yo voy a seguir anclando aquí a las personas que, muy bien, señorita Rocha, le falta, le falta material, señorita Rocha, creo que le falta. No, Apolonia, ya estoy acabando, solo lo que me falta es pegar. Exacto, eso le iba a decir, creo que le falta ya unir. Señorita Méndez, ¿son de ese tamaño los, los adornos que van ahí en el espejo? ¿O son churitos? Son churitos, profe. Ya, entonces, tiene que hacerles un poquito, un poquito, sí, un poquito más delgaditos y tratarles de hacer más churitos, porque eso parece que está solamente redondito el papel higiénico. Señorita Ordóñez, ¿a usted le falta ya solamente pegar? Sí, y hacerle unos detalles. Ya, le faltan los adornos, ya. 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 Kenji, ahí le estás formando el conejo. Sí, Apolonia. Listo, siga trabajando. Eso, muy bien. Muy bien. Le está dando la forma, señor Palahuachay. Sí, le está dando la forma. Sí, siga trabajando. Sí, sí. ¿Qué es su trabajo, señor Ortiz? Por favor, levanta. Sí, el mío es como para guardar lápices y todo eso. Deje ver, levante. Siga trabajando, señorita Ruiz. Está con la goma desde hace unos segundos. Muy bien, chicos. Entonces, con lo trabajado. Asimismo, les espero la próxima semana adelantando la cuarta parte ya del trabajo, ¿no? Ahorita voy a compartirles la pantalla para tomarles lista. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No. No, profe. Ya, listo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por conectarse, chicos. Nos vemos mañana. No se olvide de seguir trabajando la otra parte, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, chicos. Apolonia. Chao, chao, chicos. Que Dios te les bendiga. Chao, chao.